Está todo leído, todo dicho, se sabe todo de que Cristina no tiene el procesamiento. La novedad es esta, es la asociación ilícita. Exacto. Porque, acuérdense de esto, lo decimos hoy 28 de diciembre y no porque sea el Día de los Santos Inocentes, Cristina va a derecho en algún momento de su vida a estar presa. No quizás en el 2017, en el 2018, 2019, por acumulación de causas. Claro. Por acumulación de procesamientos. No va a ser hoy. Es un tema hasta procesal. Yo quiero contarles que cuando esta investigación rearrancó, porque todas rearrancaron, todas son del 2007, 2008, 2009, 2010 de Carrió, cuando rearrancó, la idea no era asociación ilícita. Eso fue después, durante los meses que los fiscales y ese juez cambiaron de opinión. Sí. Cuando hubieron las pruebas, sobre todo de vialidad, que es verdaderamente vialidad en Santa Cruz, que vos conocés muy bien, es verdaderamente impresionante lo que hicieron. Bueno, principalmente el caso en el cual el juez admite o empieza a creer el tema de la asociación ilícita es el siguiente dato puntual. Lo que sostiene la justicia es que, o casualmente, con toda la bicicleta que tiene el Estado para pagar la obra pública, entre el 2007 y el 2015 a Lázaro Báez se le entregaron 2.196 millones de pesos en obra pública. El 30 de noviembre del 2015, todo pago, todo pago. No se le debía un solo peso, incluso en obras que no estaban ni empezadas ni terminadas. Entonces, en ese marco, en ese contexto, la justicia dice, qué raro, ¿no? Tanto a obra pública, tanta empresa, pero a Lázaro Báez no se le debía un solo peso de los 3.196 millones. Ojo, del 2007 al 2015, Néstor Kirchner también le entregó obra que llegaría en total a los casi 3.500 millones de pesos. El punto es este, a ver, porque la historia ya se sabe toda de memoria. El punto es cómo sigue lo que la gente quiere saber. Sigue de esta manera, no creo que Cristina cambie su Estado civil, por llamarlo, digo civil no por casado o soltera, sino porque esté presa o libre, en el 2017. Lo cual abre la puerta, puede ser candidata. Sí, podrá ser candidata. Bueno, sí, Fabi, empieza a ser... La cuestión es que hay acumulación de procesamientos. Claro, empieza, para que, me parece que lo que puede llegar a describir un poco lo que vos decís, ¿no? Empieza a ser casi inevitable que Cristina termine presa. Como pasó con... Exactamente. Empieza a ser así. Como pasó con Jaime. Es así. La detención de Jaime fue un hecho natural después de una acumulación de procesamientos y condenas. Ya no hay recurso legal que pueda dejarla fuera de una situación como... Exactamente. ¿Qué dijo ayer de Albón? Lo único que le queda es presentar a esa elección y que lo vaya bien. Les pregunto. Y entrar otra vez, pero eso sería una locura. Se vuelve a reacomodar. Se reacomoda. Se agarra todas las causas. Las ponen... Compran un cajón. Y la agarra y empiezan a hablar. Las guardan y las sacan nunca más. Y empiezan a hablar. Es pregunto. Es una cosa. Y sacan de todo de este gobierno y empiezan con este gobierno. Entonces, gana Cristina la elección, agarran el cajón de Macri, lo sacan y empiezan a procesar gente. Les hago una consulta. Es lo que pasa todo el tiempo. Bueno, es Argentina. ¿Dónde estuvo la justicia desde el 2003 hasta el 2015? En el cajón. Que se trata de esta causa. Porque ustedes saben cuánto tiempo a ustedes les dura una chequera. Acá se manejaron 2.200... La justicia federal no de montos. La justicia funciona, depende del gobierno de turno, chicos. Y lo otro que les pregunto. ¿Se va a garantizar que todo ese dinero que está en algún lado, en propiedades, en campos, en autos... No se puede. ...se la devuelva a los argentinos? No, no va a pasar. No, porque está parado en el Senado. No va a pasar. Y no se puede. El peronismo lo quiere... El mismo picheto que se desgarra las vestiduras para favorecer la gobernabilidad, ese tema lo tiene muerto. Y porque toda la política es corporativa. Mirá si te toca algún día gobernar, llevarte toda la obra pública y después la tenés que devolver. Acá lo puntual y teniendo en cuenta lo que ustedes explicaban de la situación procesal, Dalbón dijo, que es el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, dijo, se van a tomar su tiempo para apelar. Recién en febrero lo van a hacer. ¿Qué es lo que dice Ercolini? Esta causa tiene que ir cuanto antes a juicio oral y público. Naturalmente... Sí, ese es un dato raro de ayer del dictamen de Ercolini, que no es habitual que un juez federal de primera instancia pida que esto vaya rápidamente. Exacto. Es raro ese dato. Está bueno. Está bueno, pero además, teniendo en cuenta los tiempos, todo indica que el 2017 va a ser un año de apelación, rechazo, apelación, se acepta, se no se acepta, se da curso, se no da curso, para que recién, recién a finales del año que viene, podamos tratar de saber si esto va a ir a juicio. ¿Por qué les digo esto? Recuerden que Ricardo Jaime, el ejemplo que pusieron... Claro, por eso digo, depende o no, si Cristina... Yo creo que Cristina va a ser candidata. El tema es por dónde y por qué. Hay dos alternativas, provincia de Santa Cruz, provincia de Buenos Aires... Cristina quiere ir a la Cámara de Diputados, porque ella dice que falta un líder opositor en la Cámara. Así es. Lo cual, desde el punto de vista opositor, no sé si no tiene razón, desde el punto de vista opositor, digo, no sé si no tiene razón. Y te puedo hacer otra pregunta. Lo cual hablaría de que sería candidata de diputada, por Santa Cruz o por la provincia de Buenos Aires. Puede ser por eso lo que no se sabe. ¿Y eso en qué posición procesal la pone? No, la pone en la posición política de si gana, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, cosa que quiero aclarar, en las encuestas hoy está primera. Sí, sí, sí. Digo, para que no piensen y no, porque a mí me guste, ni la voy a votar. Pero estoy contando lo que dicen las encuestas. Hoy está primera. Y por una diferencia importante con respecto a donde lo cambiamos. No, faltan nueve meses. Y con poquitos. La economía está mal. Bueno, hay una frase... La economía se va a recuperar los cantores de camino. Hay una frase que dicen que pareciera que Mauricio Macri es el jefe de prensa de la campaña de Cristina. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Y viceversa. ¿Qué es lo que pasa? Y viceversa, tal cual. Si vos, Cristina, se presenta y gana, los jueces federales van a acudir todos en ayuda de ella, como corresponde. Sí. Agarrarán todo lo que hay de Panama Papers, que de repente murió. La causa Michetti y Panama Papers entraron en un freezer. Sí. ¿No viste? Y hay novedades en Panama Papers. Se descongelará ese freezer. En el alemán, toda la novedad del alemán. Se empezará a investigar el presidente. Sí. Si Cristina pierde, habrá más procedimientos contra Cristina. Sí. Y te puedo hacer lo que sea. Mirá, no podés creerlo. Y bueno, ¿qué quiere que haga? Es el partido judicial, chicos. Y te hago otra pregunta más. Esperen, esperen, porque...